Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a una de cuentas a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer un repaso rapidísimo de lo que viene para la temporada 4 recargada. Es el que vamos a hacer unos días, pero no le he puesto mucha atención hasta que vi algunas cositas que nos interesan para zombies. Así que vamos a verlo, como pueden ver aquí ya tenemos un pequeño spoiler, que viene siendo que vienen el T-800 y el T-1000, que ya se había rumorado hace algunos meses de que harían una colaboración. Bueno, entonces los tendremos, ya saben que va a ser por medio de packs, así que el que quiera conseguirlos pues adelante yo no los voy a conseguir, a menos de que me gusten mucho ya cuando esté dentro de in-game de cómo se ven, pero bueno, cada quien gustos y cada quien sus colores. Este tal vez me lo pienso comprármelo la verdad, está interesante, pero bueno vamos a verlo un poquito. Nos dice que viene el T-800, que es Arnold Schwarzenegger, y el T-1000, que es pues el enemigo de lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Yo iba a decir volver al futuro, pendejo estoy. Lo que viene siendo la película de Terminator, que se me olvida, viene para esa temporada, la 4 recargada, me imagino que saldrá dentro de dos semanas, tal vez, no sé, tendríamos que verlo. Bueno, como dice esto, viene la temporada número 4 recargada, el día 27, que vendría siendo hoy mismo, como les digo es en principios a las 9 de la mañana, pero bueno, veremos qué tal está esta actualización. La primera de todo, viene una actualización o un evento como tal, que va a ser el Corset Ground Public Event, que viene siendo for the team keep, que es hacer desafíos. Directamente es eso, conseguimos unas skins por medio del desafío, el evento, veremos si está interesante, porque se vienen cositas de zombies en Warzone. Entonces, zombies que vienen para esa temporada en Warzone, ya saben que yo no soy mucho de Warzone, pero bueno, lo hablamos rápidamente. Vienen globos portátiles de redistribución, están bastante interesantes, hicieron bastante móvil en lo que es el mapa a partir de la temporada 3, y no sé cómo entraron. Lo hicieron bastante bien, además de que viene el vehículo blindado con nitro. Bueno, si alguien pensaba que era lento, pues lo pudo utilizar con nitro, así que bien. Después vienen zombies para lo que viene siendo Isla Renacimiento. Va a haber un evento en el cual, de nuevo, va a venir, como ustedes saben, normalmente en las fechas que son de Halloween, viene normalmente un evento de zombies. Ahora está un poquito antes, entiendo yo, pero bueno, tiene que haber algo con lo que vienen siendo los operadores. Nos dice que viene como venía antes, va a venir de nuevo con antivirales. Cuando tú mueras, tienes que ir a matar a los que están vivos para conseguir antivirales y te puedes reconvertir o recuperarte. Eliminarlos, te garantizas dos antivirales. Y con una que viene siendo como un movimiento final como zombie, que viene siendo como un tipo de asesinato, te va a dar cuatro antivirales. Entonces, entiendo yo que funcionará como funcionará antes. Una vez que tengas esos cuatro antivirales, te puedes recuperar como humano. Eso es lo que entiendo yo. Entonces, también dice que después de un cierto tiempo, que ya esté una infección importante, todos van a reaparecer como zombies. Algo así entendí más o menos qué va a ser la función. Cosa importante o no importante, o como lo quieran ver, zombies, camos de zombies, más bien dicho, van a estar disponibles en Warzone. Pero ya van a poner los de Vanguard, entonces, para los que ya tengan la materia oscura, lo que viene siendo el Dark Eater, el diamante o el oro de zombies en Vanguard, que la verdad, tal vez Bleach y dos personas más van a tenerlo, ya lo van a poder utilizar en Warzone. No está mal, está bastante bonito el camufuero, como pueden ver, sobre todo este. Este si no estoy mal, este es el diamante, si no estoy mal. ¿O será el oro? Creo que este es el oro, y este es el diamante, y este viene siendo la materia oscura. Me gusta mucho este rojo, la verdad. Entonces, para el que lo quiera ver. Obviamente, ya como ustedes saben, me animamos skins, por aquí van a poder ver algunas de ellas. Vienen armas, vienen desafíos. Este es parte del evento que va a haber en lo que viene siendo esta temporada. Hay un nuevo mapa para Multiplugador, que es Desolación, que me parece mucho a lo que viene siendo como las ruinas en Warzone. No sé si hay en un juego Warzone, hay una zona que es Red de Ruinas. Dice que es más o menos algo parecido. Veremos que si está entretenido, puede ser interesante. Lo que me molesta mucho es que, como pueden ver por aquí, dos niveles. Puede ser bastante campeón este mapa, pero bueno, esperemos que lo hayan diseñado bien, y que no haya tantos puntos de campeón para poder disfrutarlo. De igual manera, como pueden ver aquí, vienen más skins. Y que en Lowe se une a Butcher y a Henry. Viene la Vargo 5, o la Vargo S, hemos bien dicho. Pero bueno, lo veo que es un fusil de asalto, creo, si no estoy mal. Tiene un rifle de asalto. Alta tasa de disparo para la reacción adicional. Aunque superado en potencia, su confiabilidad tiene éxito con la variedad de configuraciones de armería. Es un manejo rápido y ágil por un juego de rango medio ajustado, hasta la adición de alcance y estabilidad adicional para convertir mejor desde distancia. Parece que va a ser bastante equilibrada. No sé si va a ser un STG44 número 2. Pero bueno, dice que va a ser bastante equilibrada. Obviamente nos viene informacionando que viene lo que viene siendo la colaboración con Terminator. Viene el T800 por aquí, y por aquí es más del T800. Y por acá viene el T1000, que es el policía que se puede hacer como líquido. No sé cómo era, cómo es que estaba constituido. Obviamente ustedes saben que esto va a venir por un pack. Va a costar 2400 quad points. Así que ustedes verán si lo quieren conseguir. Nada más recuerden que está por salir el Modern Warfare 2. Y que también con eso viene la salida de Warzone 2. Y que las skins no se van a compartir. Todo el inventario pasará a estar de nuevo en cero. Entonces yo no le veo tan fructífero el en este momento estar comprando skins. Pero bueno, cada quien toma sus decisiones y cada quien puede hacer lo que quiera de su vida. Nos vienen que van a venir más campeonatos de Cauta del League. Ya saben que si lo ven y tienen vinculado a su cuenta pueden conseguir experiencias dobles. Y algunos skins que no están feas. No es lo mejor del mundo, pero puede verse bastante bien. Nos vuelven a meter lo que es los incentivos de reserva. Aquí viene un paquete que es del Final Judgment Bundle. Que se supone que debería venir con lo que viene siendo la reserva. De la edición de Bold Edition. Pero aquí nos dicen, corrección, el paquete Final Judgment también está disponible a través de la compra separada de 1500 quad points. Como alternativa al pedido anticipado de Modern Warfare. Es decir, este paquete lo puedes comprar independientemente de que reserves o no la edición de Bold. Entonces no es tan necesario que se haga. Entonces nos dicen que el lanzamiento oficial es el 28 de octubre de Modern Warfare 2. Y que obviamente podemos tener acceso anticipado a lo que viene siendo la beta para poder soltar ese acuerdo. Sinceramente este juego me lo estoy pensando en comprar o no. Porque seguro, hasta ahora tengo entendido, Zombies está completamente parado hasta el siguiente año. Ya saben que yo soy muy de Zombies. Pero bueno, posiblemente termine cayendo en las garras de este juego. Y esperemos que esté bien hecho. Pero bueno, hasta que no tome esa decisión, decidiré que voy a hacer con el canal. Obviamente con ustedes. Pero no se preocupen. Yo creo que podemos traer bastante contenido más aparte de lo que ya tenemos. Ahora, también hay notas de parche por parte de El Edgehammer Games. El Edgehammer Games está viendo más por la parte jugable. Sinceramente viene la parte de multijugador que no le voy a hacer ni caso. Porque no entiendo mucho yo de multijugador. A mí me dicen bufean una y la veo peor que antes. La otra dicen la nerfieron y no meto ningún nerfeo. Así que pues para eso no estoy bueno. Pero lo que sí vamos a ver es lo que viene siendo el apartado de Zombies. Porque la gente estuvo llorando mucho con los Zombies. Mapas. Shinonuma. Se solucionó un problema con las piezas de Wonder Week. Porque no aparecían en el mapa en el modo sin conexión. Ok, esto puede pasar. Puede ser un bug. Lo corrigieron. Se solucionaron los problemas relacionados con la ruta de Zombies de Shinonuma. Algún paso que no daba bien. Que no se concentraba. O que no se podía hacer correctamente. Se abordaron varios problemas visuales en Shinonuma. Había unos glitches visuales. Que realmente era complicado que te salieran. Pero podían aparecer. Así que se supone que ya lo corrigieron. Ojo. Cosa buena que hicieron. Arma maravilla o maravillosa. Wonder Waffle de G2. Aumento de la velocidad de recarga del arma. Eso es muy importante porque. Cuando nosotros estuvimos haciendo el easter egg. Era imposible hacer el paso en el cual tienes que cargar con armas azules. O con zombies azules. La zona del monolito. ¿Por qué? Porque la recarga es una basura. Es muy lenta. O era muy lenta. Veremos que tanto lo aumentaron. Nosotros con lo que es la bebida al nivel máximo de recarga rápida. Era imposible hacerlo. Aguantar la zona ahí. Tuvimos que hacer 3 o 4 intentos antes de que nos saliera. Entonces este yo lo veo por buen camino. Se abordó un problema con el cual los zombies a veces no eran asesinados. Después de ser golpeados por el arma. Esto es muy importante porque en el desafío que subo dentro de 2 días. De hecho también metí la aclaración ahí y acá lo edité. No me estaba contando el desafío. Y era por esto. Porque había un problema en el cual no terminaba de matar a los zombies. O como viene en el siguiente punto. Dice que se aborda un problema en el cual los zombies no estaban siendo electrocutados. Con el arma anteriormente estaba bajo el efecto de una granada atordidora. Esto es muy importante porque el desafío que les comento es de aturdirlos. O afectarlos mediante si tenemos un pacto. Que si no se mata al débil. Si no recuerdo mal se llama. Ese desafío se veía afectado si utilizaba la Wonder Waffle. Y a mí me pasó. Yo tardé muchas rondas en hacerlo hasta que me lo dio. De base a que no debería pasar. Porque técnicamente cuando tú le disparas con la Wonder Waffle. Estás electrocutándolos. Entonces debería contar por el desafío. Ahora hay ciertas cosas que no me gustaron. Ustedes saben que estos zombies siempre han sido criticados. Por no tener esa dificultad de zombies anteriores. O esa complejidad. No sé quién pidió esto. Pero bueno. Se los dieron. Costo reducido en lo que viene siendo la armadura de zombies basadas en rondas. Eso es Shinonuma. Va a pasar de 750 a 500 el nivel 1. De 1500 a 1000. Y no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. El nivel 3. Si no estoy mal. No sé si eran 2500. O 3000 restos. Baja a 2000. Sinceramente. Quien se haya quejado. De que no pudieran conseguir el escudo nivel 3. Por favor. Tienen que saber cómo se juegan los zombies. Tenemos un pacto que nos da chatarra. La chatarra. Una vez que consigues el chaleco. No te sirve de nada. Solamente para crear granadas. Que los zombies te dropean bastantes. O para comprar lo que viene siendo apoyos. Apoyos que en tu vida te acuerdas de ellos y no los utilizas. Que los sacas más rápido tirando de caja tratando de conseguir la Reagan. No hay nada más en que gastar los restos. Cómo no te van a dar los restos para conseguir un chaleco a nivel 3. A menos de que llegas a ronda 10 nada más. No lo entendería. A ronda 12 tienes perfectamente el chaleco a nivel 3. Incluso sin la chatarra. No sé qué estaban pensando los que pidieron eso. Y que las personas de Summer. O los que lleven zombies. En este caso Treyarch. Hayan aceptado el bajarlo la dificultad. Que ni había dificultad. Y lo que sí me tocó bastante la moral. Es Sabaya la embustera. Dice. Aumentó el enfriamiento del engendro redondo de Sabaya en Shinonuma. ¿Esto qué quiere decir? Que va a atacar más lento. Y el segundo punto dice. Sabaya ya no tendrá un estado inmunológico. Que es estado de inmunidad. Es decir. Lo único interesante que tenía Sabaya. Era que te podía pegar con ese ataque. Mientras que estaba recuperándose por aturdimiento. Ya no va a tener aturdimiento. Y el ataque va a ser más lento. Cabrones. Sabaya en super rabida te va a tocar. Si te estás moviendo. Con que te muevas es suficiente para que ya no te pegue. No puede ser posible. Que lo poquito que dificultad que tenía el juego. O los zombies. Que lo quiten de una. ¿De qué me sirve tener un escudo a nivel 3 en ronda 8? Si yo estoy buscando ronda 30. El escudo en ronda 8. Literalmente. Te deja pasar como si te dejas pegar por todos. Y no te pasa nada. Simplemente hay que aprender a moverse. Y Sabaya es más de lo mismo. ¿Ahora qué? ¿Qué dificultad va a tener Sabaya? Ninguna. Con una escopeta con 3 tiros la vas a matar. No tiene ninguna dificultad. Eso me molestó mucho ese cambio. Veremos cómo está. Espero que le hayan aumentado la vida. Por lo menos a Sabaya. Porque Sabaya es perdón. Lo único bueno que tenía era la inmunidad. ¿Por qué? Porque le duraba un poquito más la vida. Era lo único que tenía. Se lo quitas. La matas completamente. Es un zombie más. No sirve de nada. La dificultad de Sabaya era que te atacara rápido. Que te presionara que te estuvieras moviendo. No que un disparo. Otro disparo. Otro disparo. Ah, ya le quité las 3 caretas. Ah, ya se acabó el zombie. Ya se murió. Bueno, vamos por otros zombies normales. No, cabrón. El chiste es que te presione. Me da igual si te tira. Tienes que aprender a esquivarla. No es matemática cuántica lo que tienes que hacer para poder esquivar a Sabayas. Mueve el stick. Mueve el ratón. Mueve el teclado. Las flechitas. Lo que sea. Lo que uses. Muévelo poquito. Y no te hace nada. Nada te hace Sabayas. Pero bueno. Antes de enojarme más. Yo creo que de momento me despido. Lo más importante fue eso. Que van a venir zombies para lo que viene siendo Warzone. Obviamente viene evento con eso también. Viene la colaboración con Terminator. El T-800. El T-1000. Vienen algunos otros skins. Algunos rebalanceos en zombies. Como ya lo vieron. Vienen cambios en los escudos de zombies. Vienen cambios en lo que viene siendo la parte de Sabayas. Y vienen cambios para joder más las cosas. Pero bueno. Lo bueno es que ya corrigieron errores de algunas Wonder Waffle. Que a mí sí me notaba. Yo notaba que los disparos rara vez. Pero sí notaba que atravesaban a los zombies. Es decir. No generaba el impacto. O que si les daba el impacto no terminaba de matarlos. O no los aturdía. Bueno que hayan corregido eso. Pero me toca los huevos que estén quitando lo único que tenía Sabayas. Para ser diferente a cualquier otro zombie. Así que nada. Yo creo que de momento me despido. Espero que les haya servido. Que les haya gustado. Coméntenme. ¿Qué les pareció estos cambios que van a hacer tanto en zombies como en multijugador? ¿Y qué esperan del evento de Warzone? Esperemos que lo modifiquen un poco de acuerdo a lo último que vimos de zombies. Estuvo bien. Para algunas partidas. Pero después se notaba bastante repetitivo. Esperemos que lo cambien. Esperemos que el evento sea bueno. Que no nos pidan millones de cosas antes de conseguir lo del evento. Que sea un evento rapidito. Que podemos hacer rápidamente en una tarde. Dos días. A lo mucho. Y pues nada. Yo de momento me despido. Y nos vemos. En la próxima.